La jornada, estamos bien y estamos contentos porque ha sido una elección como generalmente pasa en San Juan, sin mayores inconvenientes. El pueblo se ha expresado, ya veremos en qué sentido, con qué resultados, pero ha sido una jornada normal. No ha habido ninguna denuncia por el momento, nada de eso. No, pequeñas cosas que pasan en todos lados, que no estaba el fiscal, que no estaba un presidente de mesa, que no ha llegado. Pero lo de siempre, nada grave, nada que empañe el acto. Pasamos de lado al otro. Estamos viendo recién porcentaje de votación. ¿Se puede decir hasta ahora o es medio complejo? Mirá, estamos a escasos 10, 15 minutos del cierre de las mesas. Estamos recién recabando información. Tengo información dispara realmente, pero vamos a animarnos a decir que podemos estar sobre el 75% del electorado que ha votado. Y estoy un poco sorprendido, ¿por qué? Te explico. Porque hasta hace una hora, digamos, manejábamos un porcentaje, de lo cual nos estaría indicando este nuevo porcentaje, que en esta última hora ha ido mucha gente a votar, ¿no es cierto? A un porcentaje importante, te diría casi un 10, 12% de gente que ha dejado para el último, digamos. Lo cual puede ocurrir, es real. Pero bueno, estamos en eso, ¿no? Así que me atrevería a decir que eso podría ser mejor. ¿Cuándo creen que pueden haber unos primeros resultados de un primer escrutín? Bueno, ustedes saben que a partir de las 18 horas se cierran las escuelas y ahí quedará la gente que esté haciendo la fila para votar. Y a partir de ahí, una vez que cierren las mesas, según la experiencia me indica, yo estimaría que más o menos en una hora, hora y media más tardar, las mesas ya estarían con algunos números. ¿Está bien? Entonces, si es así, tenemos que estar diciendo que sobre las 8.30 más o menos, 9 menos cuarto, al menos desde San Juan ya habrá algunos números. Y después hay que ver si la publicación la hacen en tiempo y forma desde Buenos Aires, porque ustedes saben que una vez realizado acá el escrutinio, los datos son emigrados, transmitidos digitalmente a Buenos Aires, y es ahí la empresa que dispone después la publicación. ¿En dónde se van a publicar oficialmente esos números? Bueno, eso hay que buscarlo en las páginas del Ministerio del Interior, que depende del Poder Ejecutivo de la Nación, y ahí habrá que ver, digamos, los resultados que van a publicar de todo el país. Comparado con las PASO, ¿ha ido más gente a votar? Sí, sí, estoy en condiciones de decirles que sí, que ha sido sensiblemente mayor la cantidad de gente, se ha involucrado mucho más, y bueno, yo creo que ha ayudado desde el clima hasta esta situación de flexibilización o de oportunidad que nos ha dejado la pandemia. ¿Se puede arriesgar un porcentaje de cuánto más? Y bueno, como te digo, estábamos en las PASO, se presentó un 67% del electorado a votar, y ahora, como te digo, estamos trabajando, pero me están indicando los números que serían alrededor del 75%, así que estamos hablando de un número importante, mayor, al que ha votado en las PASO. Muchas gracias.